Hola de nuevo mis amigos y mis amigas de Youtube De nuevo les habla Freebizarro Y venimos a traerles una entrega mas de Brutal Doom Así que no voy a hablar mas No voy a dejar al lado toda la palabrería Todo esto que tenemos que hacer y mas bien vamos a ir directamente a jugar Lo que nos compete El Brutal Doom La vez pasada si recuerdan Habíamos quedado en este punto Donde Se supone Que Listo Bueno Como va a continuar Recuerden estamos en el cuarto nivel Ahora tienen que salvar Uno Dos Tres Alguno mas quiere ser un héroe Ah bueno Así me parece Donde esta Donde esta Maldito perro Maldito perro No me fuiste a matar así Listo Boom A ver para los que no sepan como es que se hace aquí en este pedacito Vamos a salvar Ustedes van hasta esta parte Se montan aquí Se montan Recorren el pedacito Cogen la roja Y se mandan Al secreto que fue revelado Ya tenemos la roja Cierto Si recuerdan donde esta la puerta roja A ver si lo podemos hacer como lo hacen los expertos No Ojalá No 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 Ay Dios ¡Eco de las cabezas! ¡Bien! ¿Alguno más? ¡Noooo! ¡Hombre! ¡Los putos zombies comandos! Este es el personaje que yo más detesto en todo Doom, porque es el que más fastidia. ¿Alguno más? ¡Qué canzoncitos, mijitos! ¿Dónde me está disparando? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Es que necesitaba vierte! ¡Esta vez es aquí! ¡No quita! ¡Listo! ¡Bien! ¡Por fin, hermano! ¡Bien! ¡Por fin, hermano! Ahora, esto se abriría... ¿Cómo es que era? Aquí Como no Y pasamos el cuarto nivel Aguantan los muchachos 100, 100 y 100 Focus, lo pasamos con 100% de secretos Somos los mejores Vamos para los Waste Tunnels Digamos que este mundo ya se pone Un poco más complicadilla la vaina No juega Así que vamos a ver Como resulta Dejamos que se maten entre ellos 5% de vida 5% de vida Bien El problema Ese siempre Siempre es el problema Como aquí Bueno Digamos que De alguna manera Ahora nos salvamos Listo Tenemos unos buenos 6 minutitos ¿Alguien más quiere ser un héroe? Vamos a ver Vamos a ver No la tengo Vamos a ver Bueno La cuestión es ¿Dónde está la tarjeta roja? Aquí la cuestión es ¿Dónde está la tarjeta roja? ¿Dónde está la tarjeta azul? A ver Aquí Aquí ¿Listo? Listo Aquí tengo que utilizar Es La fuerza pura y dura De nuestro amigo El rocket No Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar A nuestro amiguito No Digamos que Bueno Dos rockets Dos rockets Dos rockets Pueden servir Die Die ¿Será? OUCH OUCH Bueno Bueno Tenemos alguna razón Nos salvamos ¿Dónde está la tarjeta? con dos de vida señores dos de vida ah ahhh oooosh ooooosh oooosh oooosh un gansi un gansi ahí esta ahí esta ya lo vimos todos ya sabemos donde esta no no pues esto que es ponerle un rocket de una porque si no nooo no lo mate con el rocket no puede ser no 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 vamos a 12 minutos vamos a ver si alcanzamos a pasar este nivel por favor que es lo que se me va a pasar que es lo que se me va a pasar a ver 4 minutitos uuuu es que todavía queda harto no 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 eso no Malditos putos Uy, ¿de dónde salió ese tiro? ¿Qué pasa? Ay, ya te vi Vamos, vamos Vámonos, pastorcito Listo, ey, por fin lo mate Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Yo sé que podemos ¡No! Esto Ok, listo, no, ya sé dónde está Antes de cualquier cosa Al que toca matar es a este Que descontrol Muy caliente, muy caliente la vaina No Vamos a ver Vamos, vamos ¡No! ¡No! ¡Jaladerito! ¡No! ¡No! Bueno Por el momento voy a dejarlo aquí No alcanza más el tiempo para Seguir jugando Así que Voy a dejarlo, voy a pararlo aquí Muchísimas gracias por su atención Recuerden Fue al Ecos 20 jugando Doom 2 Brutal Doom Si les gustó denle like Si no les gustó Pues no le den like Y nos veremos en una próxima ocasión Muchachos Hasta luego Y que estén bien ¡Pish!